Odeca en el beat Quiero recordar los buenos momentos La risa, los abrazos, los momentos perfectos Cuando todo era color de rosa Y el amor era la melodía que sonaba Quiero revivir los buenos momentos Las noches de verano, las mañanas de sol Cuando todo era paz y felicidad Y el amor era el refugio donde nos encontrábamos Buenos momentos que nunca se olvidan Quedan grabados en mi corazón Buenos momentos que siempre recordaré Con la persona que amo Eres tú mi amor Con la persona que amo Que eres tú mi amor Fue en los momentos que estuve a tu lado Fui el hombre más feliz y enamorado No me lo podía creer Pensaba que estaba soñando Pero al despertar todo era realidad Ese amor que tanto busqué Eras tú mi linda amada Una familia feliz llena de amor Yo lo deseaba Pero esos recuerdos fueron buenos Y no los olvidaré En mi corazón siempre te llevaré Me llenaste de alegría y de mucha fe Aunque el destino no se paró No sé por qué Pero solo recuerdos quedarán Y en mi mente siempre estarán Y en mi mente siempre estarán Quiero recordar los buenos momentos La risa, los abrazos, los momentos perfectos Cuando todo era color de rosa Y el amor era la melodía que sonaba Quiero revivir los buenos momentos Las noches de verano, las mañanas de sol Cuando todo era paz y felicidad Y el amor era el refugio donde nos encontrábamos